Bienvenidos, amadas hermanas, al podcast de La Biblia a la Vida. Para nosotras es un gozo el poder compartir con ustedes y como que cada oportunidad, Charvela, es emocionante. Es una nueva gracia de poder compartir algo con esas hermanas que nos ven y que nos escuchan. Cuéntame cómo estás, Charvela. Bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Y también recordarle a las hermanas que nos escuchan y que ahora nos pueden ver también, que también estamos en Instagram respondiendo preguntas, dejando ahí algunas veces frases, resúmenes y comentarios. Así que acompáñanos también, dale like o seguir a la página de Instagram para que estemos también más conectadas por esa plataforma que Dios ha provisto. Claro, claro. Siempre es bueno como recordarlo porque así esa es otra oportunidad más de poder estar conectadas a De La Biblia a la Vida. Así que si no lo has hecho, pues ve a tu Instagram y busca De La Biblia a la Vida y pues por ahí podemos estar conectadas también. Pues Charvela, el tema de hoy es un tema que a mí me parece muy bueno. No es que los otros temas no sean buenos, déjame aclarar. Los otros temas son buenos también, pero este tema como que de manera particular, yo creo que es algo que nosotros como creyentes tenemos que lidiar a veces con esta realidad y no sabemos que estamos lidiando con esto. Y es la diferencia en lo que es el arrepentimiento y en lo que es la culpa. A veces sentimos algo dentro de nosotras cuando hemos pecado y no estamos seguras de qué es lo que estamos sintiendo. No estamos seguras si fue arrepentimiento, no estamos seguras si lo que estoy sintiendo es culpa, es mala la culpa en medio de mi pecado. O sea, como que a veces tenemos todas estas ideas sin dar respuesta. Y lo que queremos hacer en este episodio es poder traer un poco más de claridad en ese sentido. Así es, y yo creo, Patricia, que para dar un poquito más de luz acerca de esto de arrepentimiento, hablemos un poco de esa palabra, arrepentirnos. Y yo estuve buscando y estudiando un poquito acerca de eso y arrepentirnos es cambiar de dirección. Creo que es la forma más gráfica quizás de explicar eso. El arrepentirse es como un cambio de mente también, lo describen algunos estudiosos. Y es como si yo fuera al norte y digo, no, no, no voy para el norte, voy ahora al opuesto hacia donde iba. No hacia la derecha o a la izquierda, sino totalmente opuesto. Es un cambio total de dirección hacia el otro extremo. Y eso es algo importante a notar. Y tú sabes que, Patricia, que también hay muchas personas que son cristianas y dicen, bueno, pero ya yo me arrepentí. No sé si tú has oído eso. Ya yo me arrepentí. Sí, exacto. No tengo por qué arrepentirme todos los días. No sé si has podido escuchar eso. Sí, sí, definitivamente. Sí, y es importante también aclarar en ese punto como para sentar las bases de esta conversación tuya y mía. ¿Qué significa eso del arrepentimiento? ¿Cómo lo vemos, verdad? ¿Cómo es esto para el cristiano? ¿Cómo toma forma? Y yo te cuento, Patricia, que yo estaba escuchando un video del pastor John Piper y él decía que él ha venido en los años, ha venido pensando mucho y ha como luchado mucho en cómo decir la diferencia y cómo plasmarla de una forma que alguien le entienda. Entonces yo dije, bueno, si eso es Piper, que tú me dejas a mí o a Patricia, ¿cómo que vamos a explicar? ¿Qué esperanza tenemos? Pero si la gracia de Dios nos acompaña y quizás me extienda un poquito más en este punto, Patricia, pero es bueno aclarar un poquito qué es esto del arrepentimiento si ya yo soy cristiana. Entonces tú me interrumpes porque yo voy aquí como una carreta cuando te quieras decirme algo. Claro, no, 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 dale, 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 sigue, sigue. Yo te detengo cualquier cosa. Deténme. Bueno, entonces lo primero que quería decirles es que hay ciertamente un arrepentimiento inicial cuando yo me convierto y ese es el arrepentimiento que me que me es dado cuando yo soy justificada, cuando yo soy salvada por la sangre de Jesús. Ese es el arrepentimiento de mis pecados pasados, presentes y hasta futuros. Yo me arrepiento porque sé que soy pecadora, que no puedo ganarme el cielo, que necesito que alguien me sustituya y me justifique. Y eso es lo que hace Cristo en la cruz. Me sustituye porque era a mí que me tocaba esa muerte y me justifica. Entonces ya en ese punto yo me arrepentí y verdad ahora soy salva. Pero qué pasa? Hay un arrepentimiento que sigue a lo largo de la vida cristiana y no es algo que yo he pensado ni Piper tampoco, sino algo que vemos en las escrituras a través de diferentes versículos. Y por ejemplo, hay un versículo escrito a los cristianos que está en Santiago que le dice acerque y sabemos que la carta de Santiago es escrita a creyentes. Acérquense a Dios, le dice Santiago y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aquí vemos como una especie de confesión, de limpieza. Ese llamado que se le está dando a creyentes. Entonces a lo largo de nuestra vida hay un arrepentimiento, pero ya no para salvación ni para justificación, porque eso pasó en un momento de mi vida, sino para santificación. Porque tú y yo, Patricia, hemos sido salvadas del poder del pecado en nosotras. Hemos sido salvadas de la culpa del pecado, pero la presencia del pecado sigue lamentablemente con nosotras hasta el día en que nuestro Señor nos lleve a su presencia. Sí, vale la pena hacer toda esa aclaración. Es como la base de lo que vamos a estar conversando a partir de ahora, porque lo que vamos a hacer es concentrarnos entonces en ese arrepentimiento para santificación. Y es importante hacer un llamado aquí. Quizás si tú te has tocado con este episodio, lo estás escuchando, lo estás viendo, y quizás tu caso es que el arrepentimiento del que tú necesitas más escuchar ahora es el arrepentimiento para salvación, porque esa es la base. Ese es el que precede a todo lo demás. Yo no puedo tener santificación si yo no tengo conversión primero, porque si Dios no me ha salvado, yo sigo muerte en mis delitos y pecados, como dice la palabra. Entonces yo no puedo irme santificando. Si tú estás aquí y tú sabes que tú no eres creyente, pues tú necesitas primero el arrepentimiento base, que es el por el perdón de tus pecados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te animamos a quizás a conversar con alguien sobre este tema, a buscar en las escrituras, pedir ayuda, pero no te quedes así como con esa inquietud. Ahora, si tú estás aquí y eres creyente, entonces vamos a estar conversando sobre este arrepentimiento para santificación. Ahora, al principio, Charvela, nosotras hablábamos de que a veces nosotros pecamos y podemos estar sintiendo algo. O sea, algo se aflige dentro de nosotros, pero no siempre esa aflicción que ocurre dentro de nuestros corazones es arrepentimiento. A veces es simple culpa, a veces es simple dolor, pero sin arrepentimiento. Y eso puede darse dentro de nosotros. Y el llamado de las escrituras, aunque en múltiples ocasiones nosotros vamos a ver que la Biblia, y lo vamos a ver aquí, que la Biblia nos llama a lamentarnos por el pecado. Cuando tú lo leíste ahí en la carta de Santiago, afligirnos por el pecado, a dolernos por el pecado, esto se da en la base del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en mi corazón, eso debe suceder. Pero el solo dolor por mi pecado o el solo sentido de culpabilidad no es suficiente. Y vamos a ver entonces cómo yo puedo diferenciar que lo que está en mi corazón es culpa o es arrepentimiento. Y déjame decirte algunas características de uno y otro. Lo primero es que nosotros necesitamos entender que el arrepentimiento está enfocado en Dios. En que yo he pecado contra un Dios que es santo, pero la culpa se centra en mí. Me pone a mí en el medio. ¿Cómo es posible que yo pude haber hecho eso? Es increíble que yo volví de nuevo a hacer tal cosa. ¿Cómo yo no puedo dejar esto? Y la culpabilidad me pone a mí en el centro, pero yo estoy descuidando y perdiendo de vista que el problema con mi pecado no es que yo lo haya hecho, que yo ofendía a un Dios santo. Entonces el arrepentimiento pone a Dios, se enfoca en Dios y la culpa se enfoca en mí. Otra cosa, el arrepentimiento viene de Dios. Dios es el que nos concede arrepentimiento en medio de nuestro pecado. Y por eso, si nos encontramos en una situación de pecado, lo mejor que podemos hacer si yo no siento arrepentimiento es decirle, Señor, dame arrepentimiento porque yo no tengo. Eso es algo que Dios concede. Ahora, la culpa no viene de Dios, la culpa viene del acusador, del acusador de nuestras almas que está totalmente pendiente de cualquier falla, de cualquier falta para venir con su dedo acusador, pero la culpa no me lleva a cambiar. Y eso es lo que Satanás quiere. Él quiere que yo me sienta mal en medio de mi pecado, pero que yo no cambie, que yo no tenga transformación porque eso viene del arrepentimiento. El arrepentimiento, como hablábamos ahora mismo, Charvela, me lleva a cambiar. El arrepentimiento, como tú mencionabas, es un cambio drástico de dirección. Si yo voy para allá, pues yo me devuelvo al lado opuesto, pero la culpa me mantiene trayendo el pecado a mi mente una y otra vez, pero sin cambio alguno. Me mantiene revolcándome en mi pecado, pero no hay ningún tipo de transformación. Y eso, Patricia, que tú decías, a mí me recordaba una ilustración que usan mucho y es que a veces vemos una persona llorando con lágrimas y no creas tú que esas lágrimas es símbolo de arrepentimiento. Tenemos que tener cuidado con eso. Las lágrimas pueden ser un símbolo quizás de culpa o de que me siento mal, pero eso dista mucho de lo que es un arrepentimiento genuino. Y muchas se pudieran preguntar, entonces, ¿qué es esto o por qué yo necesito un arrepentimiento genuino delante de Dios? Y bueno, sabemos que nuestro pecado rompe, por así decirlo, aunque es inseparable nuestra relación con Dios. Él nada nos podrá apartar de su mano, dice Romano, pero ciertamente el pecado cuando está dentro de nosotras y en acción, ¿verdad? Un pecado no confesado, un pecado no admitido, hace que nuestra vida espiritual mengüe. El Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece, se contrista y eso va a deteriorar mi relación con Dios. No la relación de Dios conmigo, eso nunca se va a deteriorar. Pero sí mi relación con Dios se va a ver afectada porque el pecado que hay en medio no me deja mirar al Señor cara a cara, ¿verdad? No me deja hablarle, ni siquiera orarle libremente porque yo sé que hay cosas en mí, condiciones en mí que Él no la ve con buenos ojos. Entonces, la importancia de yo arrepentirme de una forma genuina es tener mis cuentas claras con el Señor y verbalmente decirle a Él, yo estoy mal. Ese es el objetivo del arrepentimiento y la confesión que van de la mano. Cada vez que un cristiano peca, debe de confesar con su boca. Y eso es lo que dice Primera de Juan 1.9, que si confesamos con nuestra boca, o si decimos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar. Entonces, se requiere del cristiano para mi beneficio, no para el beneficio de Dios, porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede. Él no necesita oír nada. De hecho, aún no haya palabra en mi boca, Él la sabe toda, dice el salmista. Hay cosas que, y decía también el pastor Piper, que hay pecados, que yo no voy a poder nunca confesar todos mis pecados, porque hay pecados que yo hago y ni me doy cuenta. Eso decía el salmista también. Ajá, sí, exacto. Líbrame de lo que me son ocultos. Ajá, lo que me son, enséñame mi camino de perversidad y líbrame. Y ciertamente, van a haber muchos pecados que yo ni siquiera cuenta me voy a dar. Y Dios lo va revelando, obviamente, es un proceso, porque si Él nos revelara, Patricia, todos los pecados de un golpe, yo creo que caeríamos en coma, porque somos pecadoras. Pero bueno, el punto es, volviendo al punto, la necesidad de un arrepentimiento genuino es para tener una comunión con mi Señor, que yo pueda estar libremente y con mis cuentas claras delante de Él. Y decirle, una vez más, Señor, que tu gracia repose conmigo, que tu perdón esté conmigo, que tú estés conmigo y que yo reconozco, verdad, que soy pecador, que te he fallado. Y así tener esa, como a mí me gusta mucho esa expresión, mis cuentas claras con Dios. Porque no es porque lo necesite Él, sino porque yo lo necesito. Yo soy la primera beneficiada de eso. Sí, exacto, exacto, sin duda alguna. Tú sabes que a mí me pareció súper importante eso que tú dijiste antes de lo de la relación con Dios. Porque a veces nosotros pecamos y pensamos que yo he roto por pecar mi relación con Dios. Y eso es inquebrantable, porque eso no depende de mí en lo absoluto. Eso fue ganado por Dios a través de los méritos de Cristo. Y por lo tanto, esa amistad que yo tengo con Dios, esa relación que yo tengo con Él, yo no la voy a romper porque yo peque. Ahora, sí el Espíritu Santo que mora en mí se entristece. Y aunque Dios no me voltea el rostro, porque ya lo volteó a Cristo, yo sí le volteo el rostro a Él. Y entonces eso impide que yo pueda tener ese sentir de cercanía y de relación con Él. Y es importante que nosotros lo tengamos claro a la hora de poder ver nuestro pecado y ver el arrepentimiento. Entonces ahora, Charbel, la verdad, hemos visto la diferencia entre culpa y arrepentimiento. Hemos visto las bases de lo que el arrepentimiento requiere y poder entender eso. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese punto? Porque hay cosas que nosotros necesitamos hacer en búsqueda, en perseguir ese arrepentimiento. Y en el tiempo que nos queda, eso es lo que nosotras queremos compartir contigo. ¿Qué podemos hacer para poder tener arrepentimiento en medio de nuestras faltas? Y lo primero puede sonar como súper básico y como obvio, pero lo primero que yo necesito es reconocer que yo soy pecadora. Romano 3.10 me dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ninguna de nosotras, yo no soy Santa Patricia Charbelá, tú no eres Santa Charbelá, a pesar de que, digo, yo no sé si tú lo crees, pero tú no eres Santa Charbelá, ni yo tampoco. Tú me lo recuerdas a cada vez. Te lo recuerdo, oye, pero no, tampoco así. Pero la realidad es que cuando yo desde el principio yo tengo un reconocimiento de que yo soy pecadora, eso quiere decir que yo sé que yo voy a fallar, es que yo sé que yo voy a hacer las cosas como no deben ser, es que yo sé que yo voy a errar al blanco de la santidad de Dios. Y por lo tanto, yo voy a estar vigilante a cuando eso ocurre en mi vida, porque yo sé que lo voy a hacer, yo sé que yo soy pecadora, entonces yo voy a estar atenta y pendiente de cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy errando en el blanco de la santidad de Dios. Entonces, número uno, acuérdate continuamente que tú eres pecadora, no para condenarte, sino como un recordatorio de estar pendiente de tu pecado y poder llevarlo a los pies de la cruz. Y tú sabes que eso dice Primera de Juan 1.7, si decimos que no tenemos pecados, somos unos mentirosos, o sea que la Biblia no lo recuerda también, tú eres pecadora. Exacto, exactamente. Entonces, lo número dos, después que ya yo he recordado esa realidad de que yo soy pecadora, es que yo tengo que verificar que en medio de mi pecado yo me estoy lamentando por las razones correctas. Escucha lo que dice el Salmo 51.7, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Porque yo puedo encontrarme a mí misma lamentándome, no porque yo he ofendido a Dios, sino porque las consecuencias me duelen mucho. Y es cierto que las consecuencias de nuestro pecado son dolorosas, es cierto que nosotros vamos a experimentar dolor por eso, claro que sí, pero mi lamento en el medio del arrepentimiento no debe estar enfocado en la consecuencia, sino en el Dios que yo he ofendido. El dolor de que yo he ofendido a este Dios que es santo, 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 que me ama incondicionalmente y yo he pecado contra él. Entonces, yo debo examinar mi corazón y como mencionábamos ahorita, pedirle al Señor, como hacía el salmista, examíname, escudriña mi corazón y mírame si hay camino de perversidad y guíame hacia el camino correcto. Así es. Bueno, y además de esos dos puntos que tú acabaste de mencionar, Patricia, lo próximo que queremos decir es que debe de haber confesión. Confiesa tu pecado, confiésalo delante de Dios, confiésalo delante de otros, incluso si es necesario. Y eso es lo que dice Primera de Juan 1, 9, que tanto hemos mencionado. Si confiesas tu pecado, él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de maldad. Y a mí me gusta mucho el Salmo 32. Patricia es el Salmo donde David reconoce que pecó. Y en el versículo 3 dice así, mientras cayé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y tu mano, dice David, tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y fíjate, Patricia, esto es algo bien importante y curioso a la vez. Muchas hemos experimentado la sensación de no confesar un pecado y cómo se siente eso en el cuerpo a manera espiritual. Me siento mal y eso afecta, y lo vemos aquí con David, eso afecta hasta mi ánimo físico. Porque él decía que mis huesos, su mano pesaba, sus huesos se desvanecían. Entonces es hasta un peso físico, ansiedad, dolor de cabeza, irritabilidad. Todo eso se puede manifestar de forma física cuando yo estoy callando un pecado. Tu ánimo cambia, tu forma de ser cambia. Pero lo más importante es esto. Confiesa tu pecado porque Dios está observando y está mirando. A mí me gusta también cuando Dios le dio esa oportunidad de confesión a David, a Adán y a Eva en el Edén. Dios le decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y no era porque Dios no lo veía. Dios sabía dónde ellos estaban. Lo que pasa es que él estaba dando una oportunidad de que ellos salieran al frente y dijeran, Señor, te desobedecimos. Hicimos lo que tú dijiste que no hiciéramos. Entonces, hermana, tú que estás oyendo, confiesa tu pecado. Callarlo no será de beneficio. Todo lo contrario. Es como un cáncer, una masa cancerosa que va creciendo, creciendo, creciendo. Y tú necesitas quitarla de ahí. Eso lo logra la confesión. Y lo cuarto que queremos decirte es que procura que tu corazón aborrezca ese pecado. Jesús nos ama, pero no ama el pecado que estamos haciendo. Él aborrece el pecado, ¿no? Al pecador, pero sí al pecado. Y así que te hacemos un llamado a que tú tengas esa sensación. Procura que tu corazón aborrezca el pecado. Como esa comida a veces que uno come que le cae mal. Que tú dices, wow, yo no quiero más eso. Pues que el pecado tenga ese sabor en tu boca. Yo no quiero volver a cometer eso nunca más porque es algo desagradable. Y no quiero volver a pasar por este trago amargo. Mejor ni paso cerca de esa tentación. Y ese debería ser el sentir aborrecimiento de ese pecado. Hay una frase, Charvela, que dice que hasta que el pecado no me sepa amargo, la gracia no me será dulce. Y esa es una realidad. El pecado debe ser amargo para nosotros. Entonces, en ese mismo sentido, algo más que yo debo procurar y es la esencia misma de lo que es el arrepentimiento es cambiar mi ruta. Si yo estoy en medio de pecado, yo necesito cambiar la dirección hacia donde yo iba. Y esta parte, Charvela, es importante que recordemos que esto puede tomar tiempo, pero un arrepentimiento genuino me va a llevar al cambio de la ruta que yo estaba tomando. Las escrituras nos dicen que no solo debemos arrepentirnos, sino que también debemos alejarnos activamente de esos pecados que cometemos. Y eso es algo que yo veo, que lo vemos en Ezequiel, capítulo 14, el verso 6. Si nos arrepentimos sin un sincero deseo de evitar involucrarnos con ese pecado en el futuro, entonces faltan ingredientes ahí. En mi arrepentimiento yo debo desear rechazar ese pecado totalmente. Entonces, dicho esto, nosotros debemos recordar que si nos alejamos del pecado, y esto es importante con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Y esto es como una danza, porque nosotras estamos llamadas a alejarnos del pecado, pero yo no debo hacer esto en dependencia de mí, en dependencia de mis fuerzas, en que yo puedo hacerlo. Porque si yo lo hago así, yo tengo garantizado el hecho de que yo voy a fallar. Si nosotras no recurrimos a nuestros propios esfuerzos, sino al de nuestro Señor, a su fortaleza, a su gracia, entonces nos vamos a encontrar cada vez más renovadas por esa gracia. Y tendremos el catalizador para poder ver el pecado genuinamente vencido, pero es solamente en sus fuerzas. Dependiendo del Señor, yo no puedo, esto es más grande que yo, pero tú sí puedes, tú tienes el poder. Y no solamente que tienes el poder, es que ya tú has vencido el pecado. Y porque tú venciste el pecado, yo entonces puedo rechazarlo y yo puedo alejarme de él. El llamado a la obediencia es en base a lo que Cristo ya ha hecho, no a mis propias fuerzas. Y un último punto con relación a esto que queremos decirte es que en ese mismo sentido, recuerda la gracia. Recuerda que Dios no te ama menos por tu pecado. Recuerda, como mencionábamos, que Dios no rompe su relación con nosotras por causa de nuestro pecado, porque él lo ha garantizado y lo que Dios ha hecho, ¿quién lo puede quebrar? Nosotros no tenemos ese poder para quebrar algo tan grande y ganado a precio de sangre. En medio de nuestro pecado, yo necesito recordar la gracia de Cristo que me perdona, la gracia de Cristo que me da de identidad, la identidad no está en mi pecado, la gracia que me da el poder genuino para yo poder cambiar de dirección. Y recordar que para aquellos que están en Cristo Jesús no hay condenación. Dios no me ve con un dedo acusador por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y ya a manera de despedida, solo quisiera recordarte una vez más que el arrepentimiento y la culpa no son las mismas cosas. La culpa pudiera cambiar la conducta, pero es el arrepentimiento quien cambia el corazón, porque es algo que yo hago delante de Dios. Y un cambio de corazón es lo que va a garantizar un cambio perpetuo de mi conducta. Así que procura arrepentirte de una forma genuina, total, Dios ya ve tu pecado, ya Él lo conoce, y la más beneficiada de la confesión eres tú, porque al momento de confesar vas a restaurar tu relación con el Señor. Así que esperamos que este programa te haya sido de bendición. Gracias. 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 Gracias.